¡Hola! Por ejemplo, ¿no? Desde, ¿qué me compro? ¿Cómo le hago? ¿Me van a operar tal día? Y ya estoy nerviosa, pero no sé qué hacer. Y, bueno, este, ¿me la hago? ¿No me la hago? Empiezan muchas preguntas. ¿Cómo me como la proteína? Si es verdad que se cae el pelo, que las uñas, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pues, bueno, voy a contestar algunas de ellas que se me hace importante. Una de ellas, precisamente, es acerca de la proteína. Bueno, por acá arriba, aquí en YouTube, les voy a mandar un link de un tema que también ya había hecho con respecto a las preguntas, con respecto a la manga gástrica. Y una de ellas, precisamente, hablaba yo también de la proteína. Sí es muy importante porque, bueno, como ya uno come tan poquito, pues, es importante, pues, no dejar de tomar la proteína. Aquí por redes sociales no lo puedo decir, pero hay unas proteínas muy buenas que hacen bien. Yo no puedo decir si es mejor una que otra. En mi caso muy particular a mí me sirvió. Hay gente que le sirven de otras. Pero, bueno, en los comentarios voy a poner la proteína que tomo porque para mí es importante. A veces no tienes que buscar, a veces, la más cara, pero a veces sí la mejor para ti es probar diferentes opciones. Yo tengo varios grupos de personitas, precisamente, que son pacientes bariátricos. Hay gente que le sirve de una, hay gente que la otra. Pero, bueno, aquí es importante, y eso me lo dijo mi nutróloga, y se me hace importante comentárselos. Atrás, precisamente, de cada proteína te vienen, precisamente, todas las vitaminas, todos los minerales y todas las cosas que tiene cada proteína. Entonces, sí es importante que antes de que te compres la tuya, para que no andes ahí, que voy a ir a la farmacia tal, que voy a ver el internet y todo eso. Yo, sinceramente, me metí también así como, como el día de hoy a lo mejor vieron mi canal, me metí a las redes sociales y, pues, estuve buscando cuál era la mejor opción. Yo, por ejemplo, yo sí me fui a parte de precios, también aparte, por supuesto, de las proteínas y los minerales y todo lo que necesitaba. Y ya de ahí, pues, fui, ahora sí que, este, viendo cuál era la mejor opción. Pero sí es importante que sí la tomes, porque aparte de eso, por ejemplo, yo en mi caso muy particular, yo tomo mi proteína en la mañana, yo la comino con fruta. Y aparte que la da mejor sabor, pues, también aprovecho a comerme mi fruta, porque la verdad es que como uno come tan poquito, nunca llegaba la fruta y a veces la verdura que me comía, nada más sea a la hora de la comida. Y la verdad sí siento que me hacía falta comer más cosas. Entonces, este, para mí fue una buena opción, porque, bueno, pues, adelanto con mi frutita en el día. No me siento así, este, tan satisfecha, porque como dice que, pues, tarda uno mucho en comer la comida que se sirve uno, aunque sea poquito. Entonces, bueno, esta parte era así que de sorbitos, me empezaba a tomar la proteína, aprovechaba con la proteína y con la fruta. Entonces, pues, bueno, es una excelente opción, pero no se la dejen de tomar. Y además, por ejemplo, mi endocrinóloga me mandó también a tomar proteínas así, este, de pastilla. Entonces, este, eso también me hizo muy bien. La verdad es que a mí se me caían por cachos así, por montón el pelo. Ahorita ya, gracias a Dios, ya me está creciendo bonito. Pero sí, la verdad, tuve un procesito por lo menos de un año que sí estaba yo preocupada porque ya se me había caído mucho el cabello. Entonces, pues, bueno, igualmente, con respecto a las uñas, también me pasó lo mismo. Tengo temporaditas también que yo usaba mucho uñas postizas. Normalmente siempre las traigo pintadas. Ahorita, bueno, me las voy a arreglar mañana. Pero normalmente me pongo, este, uñas. Hubo un tiempo que no me pude poner porque sí las tenía demasiado, demasiado delgaditas. Este, yo, por ejemplo, en mi caso muy particular, este, siempre he tenido problemas con mis uñas que son delgadas. Y más ahorita con este proceso, o sea, de verdad, así, hubo una vez que sí se me cayó hasta un cacho ahí de uña, de tan delgaditas. Entonces, la verdad, sí, también dejé de pintármelas un tiempo. Y también de, de no usar las uñas como yo normalmente las uso siempre arregladas de mis manos, porque a mí me gusta. Entonces, pues, bueno, estaba yo preocupada por esa situación, ¿no? Entonces, este, para mí también fue importante, este, estar haciendo eso. También igualmente, sinceramente, yo sí, también me compré un tratamiento para mis uñas. Y también sirve mucho ponerse ajo. Ajo así, este, así crudo, así como lo parte uno el pedacito de ajo. Y es un ratito en lo que cocinaba y eso me ponía tantito en las uñas. Y la verdad, sí me ayudó un poco, pero, pues, yo sabía que independientemente de todo, pues, era parte de este proceso que comía. Me comía muy poco, pues, también, este, sinceramente, sí. Y, bueno, esas preguntas que la gente dice, ¿de verdad se cae el pelo? Sí, se cae el pelo. ¿De verdad pasan situaciones con las uñas? Sí, sí pasan cosas con las uñas, porque, pues, pierde uno muchas proteínas. Por eso, en mi caso muy particular, yo les comento. Por eso, tomo mi proteína en la mañana, con el ejercicio que les comentaba la otra vez. Este, en lo que hago mi ejercicio y camino, pues, me voy tomando así de a poquito, porque sí, tardo por lo menos mínimo, sinceramente, unos 15 minutos, 20, por lo menos, en tomarme mi vasito de proteína. Entonces, y como queda un poquito más espesito por la frutita que le pongo, pues, sí, me tardo un poco más. Pero ya, al principio, la verdad, me levantaba temprano, 6, 7 de la mañana, que ya me daba hambre. Me sentaba en mi sillón y de a traguitos, de a traguitos. Y, pues, mientras me metía a las redes sociales y eso, pero me desesperaba. A veces me cansaba yo estar ahí sentada. Ya me quería dormir o algo así. Sí, hoy, sí era muy pesado. Pero ahorita ya le agarré la onda, porque sí, se los comento, se me hace así padre. En lo que camino y eso, me lo voy tomando, voy escuchando mi música. Y ya realmente, ya después ya se me olvida. Nada más es la situación de que te vayas acostumbrando y después de desayunar, pues, ya me tomo mi pastilla que me toca. Este, hay temporadas que sí la cambio. Hay veces que 15 días, un mes, descanso. Y este, trato de comer otra frutita, otra verdurita que me gusta un poquito más. Y ya, pero hay otras temporadas que yo creo que también les ha pasado, que la verdad, pues, como comemos muy poquito, pues, no nos entra mucha comida. Entonces, pues, bueno, precisamente para eso es importante la proteína. También me estaban preguntando que si era verdad, este, por ejemplo, con respecto a lo de las, este, a lo de los dolores que nos dan con respecto al estómago, este, pues, hay más retortijones. Yo creo que sí, eso sí he sentido también. Eso sí es verdad. Este, tienes más gases. Este, repito más, por ejemplo, luego, luego me doy cuenta cuando una comida no me cayó bien. Antes, por ejemplo, me pasaba, sinceramente, que habían varios días que no, pues, este, no iba al baño. Este, porque, pues, mi estómago de por sí ha tenido problemas así para, tenía yo antes, este, problemas de colitis y de gastritis. Entonces, pues, bueno, tardaba yo. De hacer del baño necesitaba medicamento. Ya ahorita con todo esto ha pasado al revés, pero más bien porque no como. Antes era porque comía grandes cantidades y tomaba poca agua. Este, yo en mi caso muy particular, este, tuve un problemita por ahí en la vejiga, me pararon de la vejiga. Entonces, pues, bueno, todavía tomaba menos agua y luego más el sobrepeso, más las grandes cantidades de comida que comía. Pues, sí, tenía yo ya problemillas con esto. Y ahorita era al revés porque comía muy poco y, pues, ustedes saben que así como tampoco puedes comer mucho, tampoco puedes tomar muchas cosas de, de ponerle un refresquito así, vamos a ponerle un juguito de este tamaño. Me dura hasta dos comidas, por ejemplo. Algo que sí, por ejemplo, para estarme chiquiteando el agua, también me compré de esas cositas de agua, este, de botecitos pequeños, y me la voy chiquiteando cada ratito porque si no, la verdad, luego sí me cuesta trabajo. Las primeras veces, por ejemplo, si se los digo, por ejemplo, yo tomaba este, eh, suplementos y eso para, también igualmente así como el Gatorade y eso, bueno, este, que ya lo dije, este, antes me tomaba eso, sueros, por ejemplo, porque sí, a veces al principio me dolió muchísimo la cabeza y después me, la doctora fue la que me dijo, lo que pasa es que estás tomando poca agua. Entonces, como estás deshidratada, por eso te duele tanto la cabeza. Entonces, pues, bueno, se los digo también como tip. Ahora ya sé que cuando me duele la cabeza, normalmente es porque me hace falta tomar agua, entonces ya trato de tenerla, este, pues, siempre, por ejemplo, en mi buró, cuando estoy trabajando aquí en el home office, o salgo, siempre llevo mi agüita y estoy tomando de otra aguitos para que no me sienta así y no me pase nada. Pero, pues, bueno, también es esta parte de que me falta tomar agua. Entonces, a veces al principio estaba tomando cenócidos, que era lo que me hacía como que mi pancita ya estuviera como mejor. A veces también el omeprazol, porque sí, este, y eso lógicamente también me lo recetó la doctora, porque yo en mi caso muy particular, ya ahorita ya les voy a tener problemas de colitis y de gastritis. Y luego, este, pues, bueno, acuérdense que te operan y, pues, es como si empezaras otra vez. Entonces, fue muy importante para mí que ahorita desde que empecé, como los bebés, ¿no?, así empezar así tus papillitas, desde la frutita, la manzana, la pera, el plátano, y luego otra vez también la zanahoria, la calabaza, así poco a poco el pollito, el pescadito, así, ¿no? Me sentía como bebé que empezaba otra vez a comer. También es una muy buena oportunidad, ¿no?, porque, bueno, ya ahorita hay muchas cosas que me gustan, yo las he hecho varias veces y que no me hacen daño. Y, este, y hay otras cosas que el día de hoy, la verdad, ya no me pasan. Pero, bueno, es parte también de mi nueva sensibilidad. Entonces, igual también el agua, todas las aguas nos saben igual, también ya lo he comentado algunas veces. Y, bueno, es también parte de este proceso. Entonces, es bien importante que también poco a poco nos empecemos a acomodar con esa situación también de los gases y de todo esto que les comento, que tiene que ver, porque también si como algo que me hace mal, pues, esto repite, repite, o al contrario, o sea, tengo muchos gases por lo mismo. Entonces, sí es muy importante que cada uno detectemos qué es lo que nos hace daño. Y ya sé que los frijoles, que de por sí, a lo mejor son más irritantes. Y a mí, ahorita por esa situación, pues, trato de casi no comer esos alimentos que no me hacen bien, porque hay veces hasta las verduras, por lo menos me decía la doctora, que hay verduras también que inflaman un poquito más. Hay comidas que también provocan, por ejemplo, más acidez, que hasta siente uno que está hasta acá, que se regresa a la comida, pues, también es parte de que, a lo mejor tiene mucho chilo, tiene muchos condimentos, y ya no me caen bien. Entonces, esta parte sí, sí, sí es verdad. Se queda uno como más sensible. Pero bueno, es parte también de este proceso. Y sobre todo de trabajar conmigo y darme cuenta qué es lo que yo necesito comer. Acuérdense que toda esta situación tiene que haber un cambio físico con respecto a cómo uno combina sus alimentos, pero también tiene que haber un cambio emocional. Y sobre todo, es estar dispuesto a hacer un cambio de vida en todos los sentidos. Porque una realidad es que sí, sí puedes subir de peso, pero también una realidad es que si sigues con los mismos hábitos, es lo mismo, y vas a volver a subir de peso. Yo realmente les soy sincera. Yo todos los días luego me dicen, ay, es que yo les agradezco, ¿no? La situación y los comentarios tan bonitos que me hacen. Realmente no es que yo sea así, no, es que eres súper dedicada, es que tú todos los días. Pero sí creo que sea importante formar hábitos. Yo creo que es una buena oportunidad ahorita que tenemos. Y no nada más la gente que nos operamos, ¿eh? De verdad, porque hay mucha gente también que me sigue y que no está operada. Pero sí creo que también es una buena oportunidad que la vida nos da para comenzar a hacer hábitos. Yo la verdad es que a mí me da mucho gusto, en mi caso muy particular, que desde antes de que yo me operara, yo pasé un proceso largo. Yo se los he comentado. Yo me operé por parte de un centro de salud. A mí no me costó, por decirlo, dinero. Pero sí, la verdad, me costó mucho esfuerzo, porque yo duré casi dos años en que me operaran. Para mucha gente es demasiado tiempo. Piensan que hay dieta mágica. No, no la hay. Pero sí también me ayudó a hacerme más consciente de cómo comía, de mi ejercicio y de todo lo que estaba yo haciendo. Y para mí de verdad sí fue bien, bien, bien importante darme cuenta de esto, que todo venía precisamente a eso. Entonces, empezar a hacer mi ejercicio poco a poco, formar hábitos en mi comida, no dejar mi terapia. Bueno, yo en mi caso en particular también tuve una terapia espiritual con otra persona. Entonces, como que sí es como que seguir con tu proceso físico, mental, emocional, tu nutriólogo, y hacer los exámenes de laboratorio pertinentes. O sea, todo va de la mano y es cuando te das cuenta que todo es importante. Entonces, yo sí les diría esta parte, que es bien importante que formes hábitos en todo. Yo la verdad es que hasta en la mañana, la verdad es que a veces como todos, nos da flojerita levantarnos. A veces en la noche andamos muy casados, tuvimos temporadas complicadas, pues que alguien se enferma en la familia, también ya nos pasó aquí en nuestra casa, su casa. Que a veces hay más trabajo que otras veces. Que se rompen cosas o hay que arreglar cosas en casa. O sea, yo creo que a todos nos pasa. Hay veces que tenemos que ir al doctor, hay que ir a hacer compras, suceden situaciones como en todo. Pero aquí lo más importante es que independientemente de las situaciones que pasen, sí formemos muchos hábitos. Hábitos para el ejercicio, hábitos para la alimentación, hábitos para las situaciones que estamos haciendo. Ya tengamos, por ejemplo, a lo mejor nuestro día de terapia, ya tengamos nuestro día de, a lo mejor de hasta de hacer el quehacer o de trabajar horarios. Porque de verdad no saben ahorita con todo lo de la pandemia, mucha gente nos ha, bueno, me ha comentado que ha subido de peso hasta los que no se operan o los que tenemos otras situaciones, que mucha gente ha subido de peso. Y yo creo que lo más importante es esto, que no perdamos los hábitos. A pesar de que ahorita a lo mejor habrá mucha gente que nos quedamos sin trabajo, habrá mucha gente que cambiamos de trabajo, pero sí es bien importante que empecemos a tener muy buenos horarios para nosotros, con nuestra familia. Habrá veces que la familia, porque pues también aquí me pasa igual. Por ejemplo, mi hijo tiene un horario, mi hija tiene otro de trabajo, mi esposo tiene otro, yo tengo otro. Pero aún así, pues, es también empezar a reeducarnos y a readaptarnos con este proceso para que no dejes de hacer tu ejercicio, para que no dejes de tener tu terapia, porque es bien importante esta situación de sanarnos emocionalmente. Acuérdense que es como la basura en las casas, o la ropa sucia, los trastes, son cosas que no se acaban. Y también igual esa situación emocional, es así como los trastes, me decía la psicóloga, y es una realidad. O sea, cuando se acaba en una casa la basura, pues cuando nadie vive ahí, porque cuando alguien vive, pues hasta desde el papel de baño, cuando vas al baño, desde, no sé, la envoltura de algo que comiste, pues poco a poco va saliendo basura y así también es en la vida. Entonces, tenemos que seguir pues todo el tiempo trabajando, ¿no? Llega el momento en que poco a poco también se vuelve más espaciado, ¿no? Yo me acuerdo que han habido temporadas en mi vida que he tenido hasta dos veces a la semana terapia, porque pues tengo un proceso de que necesito estar trabajando bastante con esto específicamente. He tenido bastante tiempo, la mayoría de las veces, es que a lo mejor una vez a la semana. Han habido momentos también por otras situaciones que también una vez a la quincena, pero no dejo de tener mi terapia, es a lo que me refiero. Dependiendo del proceso, dependiendo de lo que estemos trabajando, pues hay momentos así y está muy bien. O sea, por ejemplo, en el centro de salud, a veces nada más te la dan una vez al mes. Entonces, pues bueno, también eso tiene mucho que ver. Yo en mi caso muy particular, a mí una vez al mes sí se me hacía muy poco y yo busqué ayuda por otro lado y la verdad, pues yo tengo mi psicóloga y es la que me echa la mano y bueno, yo voy combinando, ¿no? Eso ya es muy personal, pero sí la situación de no dejarnos es eso. Igualmente con el ejercicio, yo la verdad también ya tengo mi temporada o mi horario, pero la verdad, por ejemplo, también normalmente a mí me gusta más hacerlo en la mañana, pero también les voy a decir una cosa, han habido días, pues como todo, que andamos ocupados y eso y la verdad, ay, ayer no hice mi ejercicio. La verdad, por ejemplo, yo tengo un perrito y me saco a mi perrita en la noche, entonces pues ya voy con mi perrita, me pongo mi música y igual es lo que la paseo, pues también aprovecho a hacer mi ejercicio, le doy otra vueltita más y bueno, dije, bueno, por lo menos 15, 20 minutos, no dejo de hacer ejercicio porque es lo que les digo, es hacer hábitos. Igualmente a lo mejor como todos que vamos al cine, que salimos a algún lado de paseo, que hacemos cualquier cosa, pero no dejo de hacer mi ejercicio, no dejo también igualmente que vayamos a hacer otra cosa con la familia y pues a lo mejor también no como exactamente todas las verduras y todo es absolutamente sano completamente, yo les decía también, que veníamos también a este mundo a ser felices, lo he dicho en varios videos y sigo con esa misma situación porque la vida es así, pero también es importante que yo tome esa conciencia, que si el día de hoy, pues comí, porque de verdad ahorita sí como muy poquito, que muy poquito helado, que alguna papa o alguna cosa que a lo mejor no estuvo tan bien, pues sí trato la verdad de que, pues si ya me comí una cosa que no estuvo bien, pues trato de comer a la siguiente comida o los siguientes días, pues cosas que normalmente yo siempre tengo en mi cocina o en mi refrigerador que me hacen bien, o sea, yo no puedo tener todo el tiempo muchas cosas que me hace que me las voy a comer, entonces el hecho también de hacer esa conciencia, es a lo que me refiero, entonces pues ojalá y lo pueden hacer porque la verdad si tenemos ahí un brócoli bien rico y nopalitos bien ricos, pero también ahí tengo unas papas, tengo ahí un refresco que me gusta, tengo helado, pues lógicamente soy comedora compulsiva, me voy a ir al helado, me voy a ir a las papas, me voy a ir al refresco, me voy a ir al pastel, o sea, ya me conozco, entonces si ya me conozco, independientemente que coma muy poquito, otra vez, o sea, podemos volver a regresar a eso, entonces como para qué, como para qué hago esto, como todo en la vida, pues no tiene caso, entonces pues bueno, siempre es importante cuidarnos, entonces no dejemos que esas situaciones igualmente pues nos ganen, porque la verdad es que sí es un sacrificio todo este proceso, la verdad es que si les mentiría si les dijera que todo ha sido dicho y felicidad, que todo es padrísimo, que no pasa nada, porque la verdad es que no, han sido muchos sacrificios que también yo he hecho, la verdad pues he hecho de bajar 50 kilos, pues no todos los días se bajan 50 kilos, y no ha sido algo que pasó en un mes, ha sido un proceso de casi año y cacho, que llevo bajando estos 50 kilos, pero también ha sido un proceso de hábitos y de muchas situaciones, entonces por eso les digo que es bien importante que pensemos en la situación de a dónde quiero llegar, porque vale la pena, por supuesto, véanme ahorita, ¿no?, de que vale bastante la pena y por eso precisamente pues no dejo de comentarles que seguimos con esta parte de que ojalá y puedan darse la oportunidad de ver estos videos de creencias, de dependencia, de aprobación, de quién dependo, para quién dependo, qué vacío se estoy llenando, este gratitud, ay no, de verdad que tengo tantos temas tan hermosos con varias especialistas y a veces este y que yo también he hecho solas, este consejos que tengo para antes y después de operarse, este de verdad tengo muchos, muchos videos, pero pues ojalá y se den esa oportunidad, pues precisamente ver desde dónde están parados para precisamente tener este grado de conciencia y todo el tiempo sentirnos mejor, de que vale la pena, vale la pena, el sacrificio sí lo es, no hay dieta mágica, pero sí es una situación que tenemos que empezar a ver, ¿no?, al final la elección es de cada quien, cada quien sabe que es lo mejor para ustedes, pero sí les digo que esta situación de este proceso vale la pena, independientemente si tú decidiste o no operarte, está muy bien, pero sí es muy importante que mantengas esta situación de hábitos, de ejercicio, de hábitos, de tu alimentación y también sobre todo que no dejes tu terapia porque de ahí precisamente salen muchas cosas que nos dan esa ansiedad, también por ahí un tema que es esa ansiedad que no sabemos ni por qué comemos o a quién nos estamos comiendo, entonces, pues bueno, es parte también de toda esta situación de aprender y de trabajar esta situación porque acuérdense que a veces no estamos pensando pues tengo ganas de un helado y me lo como, realmente es bueno para mí y no porque en ese momento comamos a lo mejor pues nos invitaron o algo pues está bien pero realmente si me estoy comprando una grandote de helado pues hay algo atrás de mi helado y eso es lo que realmente tenemos que trabajar desde dónde por qué está sucediendo esto, a veces ay pues qué importa no es que a veces pues como todo hay procesos que no tienen nada de mal a veces una fiesta una situación pues bueno todos vamos a comer helado todos vamos a comer esto pero realmente que me estoy regalando todos los días entonces pues bueno es muy importante comenzar a hacer conciencia y sobre todo como dice al principio lo dije al principio no estrestarnos porque aquí lo más importante es que venimos a este mundo a ser felices y que más felicidad que estar tranquilos empezar a buscar precisamente tu paz empezar a buscar un poco más allá empezar a estar más tranquilos y ver un poquito en ti que es lo que tú necesitas todos los días y darte sus regalos todos los días que a lo mejor así como las tazas de café pienses que si te toca estar solo o acompañado con leche o sin leche veas otra situación desde otra perspectiva y que eso sea lo que todos los días te regales pues muchas gracias por haberme acompañado en este video nos seguimos viendo con otros videos más y nos vemos muy pronto acuérdense de seguirnos por nuestras redes sociales por Facebook por YouTube por TikTok y por Instagram nos vemos muy pronto muchas bendiciones gracias